Conforme queda menos tiempo, el nivel de curro por vuestra parte tiene que aumentar y normalmente lo que os está pasando a muchos es que subestimáis las necesidades de aprendizaje de vuestro proyecto. Esto mismo os va a pasar en el ABP, idénticamente igual que os está pasando ahora. Cuando tenéis algo hecho muchos me estáis diciendo bueno ya sólo queda poner esto, sólo queda poner aquello, sólo queda poner no sé qué. Ese sólo queda incluye muchas horas de cosas que no funcionan y uno no sabe por qué, de cosas que uno hace y no van como creía, de cosas que uno esperaba poner a la primera y requiere hacer cambios, de cosas que no estaban bien planificadas y aparecen sobre la marcha y en su mayoría todas estas cosas requieren un aprendizaje. Cuando no es un aprendizaje directo de algo que no conocíais, es un aprendizaje indirecto de aprender qué pasa o por qué algo no funciona o entender por qué algo que habíamos hecho que creíamos que iba a ir de una manera después vemos circunstancias que no habíamos tenido en cuenta y hay que cambiarlo y hay que rediseñar el código, esto os va a pasar. Eso no lo estáis teniendo en cuenta cuando me decís sólo hay que hacer tal cosa. Vuestro sólo hay que hacer tal cosa para ser justo sería sólo hay que hacer tal cosa suponiendo que todo lo que he supuesto en mi código va a seguir exactamente igual suponiendo que lo que haga funcione a la primera y suponiendo que no tengo que aprender nada nuevo, que es mucho suponer. De hecho comprobaréis que es mucho suponer en cuanto os pongáis a la tarea porque muchas de las cosas que os estoy diciendo os van a pasar y eso no es que sea malo, es necesario, los proyectos funcionan así. Este de Amstrad y cualquiera que vayáis a hacer. Lo que tenéis que aprender es a tener en cuenta los costes derivados de aprendizaje, derivados de los errores asociados al aprendizaje y del proceso de transformación de vuestro propio código debido a que no tenéis una idea 100% clara de lo que estáis haciendo. Esto ya lo hemos hablado con la IA. Con la IA os he dicho muchas veces si no tenéis 100% claro lo que hace la IA llegará un momento en que cuando la vayáis a implementar como no está claro en ese momento hay que aclararlo porque si no lo tienes claro no puedes decir al ordenador lo que tiene que hacer. Al ordenador sabéis que le tenéis que decir 100% lo que tiene que hacer en cada momento exacto. Si vuestra idea no está 100% clara se tendrá que aclarar para implementarla. Y el proceso de aclaración puede ser tan sencillo como descartar porque no queda tiempo que es lo que suele ocurrir habitualmente. Con esto pasa igual. Vuestras ideas de juego en general son vagas. Os ayuda a tener un modelo. Los modelos que tenéis sirven para aclarar partes que vosotros no habéis definido y permitiros trabajar. Pero igualmente vuestras ideas siguen siendo vagas porque tenéis que crear vuestra idea. No vais a clonar exactamente igual el modelo al que veis. Todo este trabajo lleva tiempo. Es más, hay otro detalle del que os estáis dando cuenta con la práctica de Amstrad y eso lo he podido ver aquí en clase, lo he podido ver en las tutorías que me han llegado tanto en vosotros como en los de informática. A todos os está pasando lo mismo. Os estáis dando cuenta de que hay muchísimas cosas que no sabíais directamente. Ahora mismo tenéis problemas como un problema que me habéis comentado muchos. Quiero crear y destruir cosas en memoria, como lo hago. Y todavía no os habéis dado cuenta de que en memoria las cosas ni se crean ni se destruyen. Solo se transforman, ¿sí? En memoria, la memoria se usa o no se usa. Ni se crea ni se destruye. Si tu ordenador tiene 16K de RAM como si tiene 16 GB, lo que tiene es lo que tiene. No se crea ni se destruye memoria. En todo caso, lo que hacéis en un sistema moderno es reservar y liberar. Y reservar significa decirle a un trozo de programa, oye, quiero usar memoria, dame un trozo que pueda usar. Y el software te contesta y te dice, toma un puntero a donde empiezan los bytes que quieres de memoria. Tú ya lo uses. Cuando terminas de usarlo le dices al software, oye, ya no voy a seguir usando este trozo de memoria. Tenlo en cuenta para que cuando alguien te pida usar memoria pueda volver a usarlo. Eso significa, no que estéis creando y destruyendo memoria, sino que lo que estáis haciendo es utilizando zonas de memoria para distintas cosas. Durante un tiempo la uso para guardar algo, y cuando la libero, otra parte de mi programa la volverá a reservar para usarla para otra cosa. Esto cuando lo hacéis en C, y lo hacéis en un ordenador moderno, lo estáis haciendo de un modo gestionado. Gestionado significa que hay el trozo de programa, que es al que vosotros llamáis cuando hacéis new y delete, o cuando hacéis malloc y free. Ese trozo de software gestiona la memoria por vosotros. Él es quien decide dónde va a poner los bytes que le pedís, y cómo va a reservarlos y a guardarlos. Es el software quien lo decide, no vosotros. Vosotros solamente dependéis de él diciéndole, dame y toma. Es lo que hacéis. Aquí en Amstrad estáis programando en ensamblador y no tenéis un software que os gestione la memoria. Sois vosotros quienes la gestionáis. Si queréis utilizar una parte de memoria para dos cosas, lo que tenéis que hacer es decidirlo. Decidirlo significa, en la posición 100 de memoria voy a poner 200 bytes que van a guardar los 200 datos que utilizo para mis objetos, y necesito un byte para cada objeto, por ejemplo. Pero cuando haya llegado al segundo nivel de mi juego, resulta que ya me habré consumido 50 objetos que ya no se usan. Son los 50 primeros bytes. Pues el segundo nivel de mi juego, sabiendo que esos 50 bytes ya no se usan, él los va a usar para esta otra cosa. Y eres tú quien decide en qué usas cada cosa de memoria. Que necesitas 5 balas. Las 5 balas tienen que estar en memoria. Tendrían que estar en un PC también. Tendríais que hacer new y delete. ¿Las necesitáis en un Amstrad? Pues decidís dónde. Aquí, aquí, aquí y aquí. Lo más fácil que podéis hacer, lo más fácil, y sin complicaros la cosa porque además no tenéis mucho tiempo, es no reutilicéis memoria a no ser que sea estrictamente necesario. O que sea extremadamente fácil. Hay un vídeo del año pasado en el que se muestra cómo reutilizar memoria, pero no de la forma en que pensáis, sino reutilizando memoria que inicialmente es para código. Hay un trozo de código en vuestros programas que muchas veces se ejecuta una sola vez y no se vuelve a ejecutar después. Entonces, normalmente es el código de inicialización. El código de inicialización lo ejecutáis al principio del juego, cambiáis la paleta, ponéis el modo de vídeo, ponéis una... y no lo usáis más. Esto pasa en muchos juegos. Pues una de las cosas que hay en un vídeo del año pasado es... Ese código lo podemos poner, por ejemplo, en la memoria de vídeo. Se ejecuta al principio del programa y a continuación lo siguiente que hace el programa es llenar la memoria de vídeo con colores, sobreescribir todo eso. De modo que ese trozo que ocupa el código de inicialización está presente en memoria, en la de vídeo, que es memoria como todo lo demás, mientras se ejecuta y cuando ya se ha ejecutado y ya no hace falta se sobreescribe con los bytes de la memoria de vídeo. Eso hay un vídeo del año pasado que enseña cómo hacerlo y se reutilizan los bytes del trozo de código de inicialización. Para que veáis que se puede reutilizar cualquier cosa y algunas son más fáciles que otras. Pero ojo, en este caso es fácil y se puede hacer, pero el planteamiento que tenéis muchos a veces es erróneo porque reutilizar memoria no es necesariamente bueno. Y lo estaba comentando antes. Si yo me creo 10 balas, por ejemplo, que en mi juego puede tener un máximo de 10 balas y resulta que para cada bala necesito almacenar 5 bytes, posición XY, ancho alto, la dirección, 5 bytes. Por bala, estoy ocupando 50 bytes. Si resulta que tengo que reutilizar el espacio de 3 balas, eso son 15 bytes. ¿En qué reutilizo 15 bytes? La mayoría de los sprites os van a ocupar mucho más que los 50 bytes de las balas. La mayoría de sprites os van a estar ocupando 80 bytes, 100 bytes, ni siquiera caben en el total de las 10 balas. Un enemigo lo vais a querer meter ahí y vais a tener que estar haciendo un código que diga ahora no hay balas, pongo un enemigo, ahora no hay enemigos, pongo una bala. Pensadlo bien. El código que se ocupe de pensar cuándo uso la memoria para balas y cuándo para enemigos, ¿cuánto va a ocupar? Porque el código ocupa espacio. Ya lo habéis visto. Si ponéis una instrucción, quiero cargar en el registro A un 10. 3E, 1, 0. 2 bytes. Una instrucción, ocupa 2 bytes. Si hago el código que tiene que estar diciendo cuando no haya espacio en balas, meto enemigos, a lo mejor eso resulta que ocupa 80 bytes y lo estoy haciendo para ahorrar 20. No tiene sentido. Hacer cosas para ahorrar memoria tiene que ser porque ahorren de verdad y lo que os tiene que enseñar esta práctica es precisamente a eso. A que hagáis lo que no habéis hecho hasta ahora. En lugar de depender de un software, ser vosotros quienes controláis todo lo que sucede. Porque así es como entenderéis qué cosas merecen la pena y qué cosas no. Haciéndolo vosotros mismos. No tenéis ni un idelete, no tenéis malo, ni free, ni falta que hace en Amstrad. Tenéis vuestros cerebros. Que teóricamente son mucho mejores que new y que delete. Y lo que tenéis que hacer es decir ¿Quiero ahorrar memoria? ¿Sí o no? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Si resulta que ahora mismo venís y me decís no sé, mi juego ¿cuánto ocupa? 8K. Y voy a ver si me ahorro 5 bytes. La memoria del ordenador son 64, tu código ocupa 8K y te quieres ahorrar 5 bytes. ¿Para qué? Ahora, si me dices no, no. Es que ya he metido todos mis niveles y me sobran 10 bytes de memoria. Es todo lo que me queda. Y quiero meter otro nivel. No me cabe. ¿Dónde quito memoria? ¿Qué hago para que me ocupen menos las cosas? Si llegas a ese punto entonces lo lógico es plantearse a ver, para poder ahorrar memoria tendré que irme a las cosas que más ocupan. No a las balas que ocupan 5 bytes. Puedo pensar oye, el código de inicialización ocupa 200 bytes. Si hago lo de meterlo en la memoria de vídeo y que luego se sobreescriba gano 200 bytes. Oye, pues haciendo eso que es fácil 200 bytes. Y no me tengo que preocupar de los 50 bytes que ocupan las balas. Si luego después miráis y decís no, a ver, tengo un sprite que es grande, es de un enemigo, resulta que mi sprite me está ocupando qué sé yo, 600 bytes. Porque es un enemigo grande. y me doy cuenta de que mi enemigo es simétrico. Es igual por los dos lados. Oye, pues ¿qué hago si me guardo la mitad del enemigo y luego lo que hago es que lo pinto dos veces? y me ha ahorrado la mitad del enemigo. Estos son formas de ahorrar memoria. Y fijaos que no estoy reutilizando, solo ahorrando. Tenéis que plantearos este tipo de cosas. Vosotros gestionáis la memoria. ¿Queréis guardar balas? Poneréis el espacio para las balas. Creáis una etiqueta .db, .db, .dw ahí van mis balas. ¿Queréis espacio para un sitio donde descomprimís los datos de mapas de memoria que guardáis comprimidos en memoria? Llegáis a un sitio y ponéis .ds 500 para reservar 500 bytes. Eso os quedará 500 ceros consecutivos en memoria que luego los usaréis para lo que vosotros queráis. Pero ojo, antes de preocuparos de eso, preocupaos de que la mayoría tenéis vuestro juego en la posición 4000 de memoria. La posición 4000 de memoria desde la 0 a la 4000 no van 4000 bytes van 16384 que es lo que es 4000 en hexadecimal convertido a decimal. ¿Queréis memoria? Pues ahí tenéis 16k. Una de las cosas que hicimos la semana pasada es hacer que el código empezase en la posición mínima en la que podemos empezar con seguridad que es la 0040 o 64 en decimal. ¿Queréis más memoria? Poner vuestro código en 0040 empezad ahí y tenéis 16k más de memoria. Empezad por ahí. Gestión de memoria la hacéis vosotros a mano. No os preguntéis si hay formas de reservar y liberar. No. Cualquier cosa que haya que hacer sois vosotros quienes tenéis que hacerla. No hay un software que os la haga. Cosas que me habéis dicho de muchas dudas. Voy a hacer un resumen de las dudas que me habéis ido enviando. ¿Vale? Paso número 1. ¿Cuánto ocupa el binario? Alguno en sus dudas me ha dicho es que uno de mis compañeros hace CAD y el binario le ocupa 32k pero yo veo el DSK y ocupa 170. Esto ha sido una duda. Si yo hago así ls-l ¿Vale? Veréis que aún no he compilado nada. Tengo mi proyecto pongo make. Vamos a ver mi proyecto y quiero saber lo que ocupa. Hay dos cosas. Uno es el fichero DSK el fichero DSK que tenéis aquí que si lo pongo así veréis que ocupa 200k esto fichero DSK es un fichero que emula un disquet los amstaz-cpc el que habéis visto vosotros es de cassette ¿Vale? que va con CDT esto es el emulador de este contenedor que sería el que emula una cassette y esto es lo que emula un disquet para los amstaz-6128 de modo que esos 200k emulan un disquet entero no es lo que ocupa vuestro juego vuestro juego está dentro de esos 200k no ocupa los 200k para saber lo que ocupa el juego tenéis en la carpeta OBJ el archivo binario que es verdaderamente lo que ocupa vuestro juego el archivo binario es la imagen de todos los bytes de código máquina de vuestro juego 7215 esto es lo que ocupa el binario eso es lo que está dentro de los 200k y que si cargamos en memoria el DSK en el emulador y ponemos cat nos dirá probablemente 7 u 8k que es lo que ocupa esto ¿vale? redondeando más dudas ha habido gente que ha tenido problemas porque al compilar el fichero DSK no se actualiza esto pasa en Windows en Linux en general no pasa salvo que tengáis otro problema distinto al que ahora voy a decir el problema es que en Windows cuando un fichero está siendo usado por alguien no permite sobreescribirlo y lo que os ha pasado a muchos es que tenéis abierto el DSK en el emulador de Amstrad está de fondo ponéis make compila no sale ningún mensaje de error ni nada vais a ejecutarlo y es el mismo juego que teníais antes habéis hecho un cambio y no cambia nada empezáis a darle vueltas 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 y al final llegáis a la conclusión después de mucho probar de que el DSK no se ha actualizado y es simplemente porque estaba abierto por el emulador y no se ha sobrescrito cuidado con esto en Windows que pasa y que es motivo de horas de frustración porque uno programa y programa y programa y no lo ve en el juego ¿vale? algunos me miráis con cara de y lo dices ahora bueno conclusión tened cuidado en Windows o no uséis Windows casi mejor lo segundo en Linux os puede pasar algo de no actualizarse si cambiáis los ficheros makefile los .mk de la carpeta de configuración y ponéis make probablemente no va a recompilar porque la recompilación sucede cuando se cambian ficheros fuente de los que dependen los objetos que genera pero los de los makefiles no son ficheros fuente de los que dependen los objetos que genera con lo cual cuando cambiáis eso y ponéis make no pasa nada es más hay otro problema peor en los ficheros de las carpetas de configuración que están aquí por ejemplo yo tengo este de conversión de la música y esto incluso me visteis aquí en clase que me pasó a mí si yo ahora cambio esto aquí tengo que estoy usando el archivo princess7aks esto cuando yo hago make genera como resultado un archivo princess7.c y otro .h bueno en este caso un .s y un .h cuando hacemos make clean esto que pone en esta línea él lo utiliza para eliminar esos dos ficheros el .s y el .h que se habían generado si yo modifico esto antes de hacer make clean él cuando haga make clean intentará borrar la versión modificada que yo he puesto y no borrará el que había antes eso me pasó a mí aquí en directo la semana pasada y fijaos que no me di ni cuenta y puede pasar ¿vale? esto que pone aquí es lo que él utiliza para eliminar los ficheros generados por esta macro de modo que antes de modificar las macros una práctica interesante es hacer make clean para que elimine todo lo que las macros generan y luego las modificamos ¿de acuerdo? más sprites que desaparecen ¿a cuántos os ha pasado que vuestros sprites los movéis a una posición de pantalla y misteriosamente en esa posición de pantalla no se pintan ahora no le ha pasado a nadie he recibido hasta 5 tutorías y ahora no le ha pasado a nadie a mí sí alguno más bien esto es un efecto del raster está explicado en el vídeo de renderizado sincronizado del año pasado vídeo que es imprescindible que os veáis todos porque aunque en el curso de ensamblador visteis cómo funcionaba el raster no tenéis muy claro los efectos de ese funcionamiento del raster y en el vídeo de renderizado sincronizado se entiende por qué pasa eso si yo pinto en esta zona de pantalla hay una zona de memoria que yo tengo que cambiar y para cambiar esa zona tengo que invertir unos 3 o 4 mil ciclos de reloj 3 o 4 mil microsegundos en los que primero borro y cuando he terminado de borrar copio de otra zona de memoria el sprite ahí mientras yo estoy haciendo eso en paralelo hay un haz de electrones llamado raster que va barriendo la pantalla y cogiendo lo que hay en la memoria y dibujándolo en la pantalla si el raster cuando pasa por aquí es justo cuando yo he terminado de borrar de pintar con ceros él va a leer ceros y va a mandarlos a la pantalla claro yo a continuación de que el raster pase si empiezo a modificar esa zona para pintar después de haber borrado el raster ya ha pasado y ya ha mandado a la pantalla ceros lo que yo escribo después no va a parar a la pantalla a la pantalla llegan los ceros que habían cuando he terminado yo de borrar que es cuando el raster ha pasado eso es lo que hace que a veces un sprite se os borre desaparezca y normalmente ocurre en las zonas de arriba de la memoria primero porque es donde antes llega el raster ¿de acuerdo? bien vídeo de renderizado sincronizado del año pasado muy importante que lo veáis os ayudará muchas cosas entre otras el doble buffer que es algo de lo que vamos a hablar hoy también problemas para redibujar los tiles correctos tengo un personaje que se mueve por encima de un tile map y lo que quiero es seleccionar la caja de tiles que hay debajo del personaje para pintarla encima y así borrarlo esto es un problema que no es de informática es un problema que es de matemáticas y haciendo juegos no particularmente este porque lo que estamos hablando son de cosas que todavía son sencillas os vais a encontrar con cosas matemáticas avanzadas y complejas en particular a día de hoy es raro que vayáis a una empresa de videojuegos y no os hagan algún tipo de entrevista de conocimientos respecto a geometría y matemáticas 3D no es informática es matemáticas en esto pasa exactamente lo mismo y hay dos cosas a las que os tenéis que acostumbrar primera a entender que las matemáticas y la informática son lo mismo desde distintos puntos de vista y si no domináis las matemáticas hay infinidad de cosas en informática que no podéis hacer simplemente no podéis lo mismo que no dominando el bajo nivel de las máquinas hay muchas cosas que no podéis hacer porque no lo conocéis no dominando las matemáticas hay muchas cosas que no podéis hacer si no la pregunta es muy sencilla ¿cuántos de vosotros creéis ahora que podríais programar un motor 3D sin OpenGL? si yo os digo ahora no tenéis OpenGL y queréis programar algo que dibuje triángulos y los rellene de colores que los sombree que les dé iluminación ¿cómo lo hacéis? simplemente no podéis ¿por qué? no porque no sepáis programar sabéis programar pero no sabéis matemáticas las matemáticas que hacen falta para hacer eso porque eso no es informática es matemáticas simplemente y las matemáticas se aprenden de una manera concreta no de la forma en la que en general se enseñan en general las matemáticas se os enseñan diciendo ala toma aprendete métodos y aplícalos y llegáis a cuarto ¿y de cuántos métodos os acordáis? de dos o tres con suerte si tenemos mucha suerte ¿por qué? porque es un trámite que ha habido que pasar y que no se le ha dado más importancia que la de un trámite que había que pasar las matemáticas no son saber un huevo de métodos y luego cuando se presenta un problema decir este problema este método este problema este método no eso no son matemáticas las matemáticas son tengo un problema y tengo que tener mi mente preparada para razonar sobre ese problema y construir una solución eso son matemáticas y los métodos los veréis muy útiles cuando tengáis un problema de verdad el problema de las matemáticas es que se enseñan inventándose problemas para que uséis métodos problemas que no os importan un pepino en general porque cuando se plantea un problema en matemáticas del tipo de tenemos no sé cuántas manzanas y no sé cuántos aspiradores y queremos saber lo que sea y a mí que me importan tus manzanas y tus aspiradores me da igual no es un problema vuestro de verdad y por tanto no os interesa el método pero ahora tenéis problemas de verdad quiero que mi personaje se mueva por un tilemap y no borre el fondo aprovechad cuando tenéis un problema de verdad para hacer lo que tenéis que hacer en matemáticas que es sentarse con el problema y analizar es lo que os falla en general a todos no es que no sepáis sintetizar que es llegar y escribir código lo que os falla es que no invertís el tiempo en analizar y analizar es ponerse observar deducir observar deducir esquematizar dibujar entender esa parte es la que habitualmente no se os enseña a hacer es la parte que no estáis acostumbrados a hacer es la que cuesta quiero resolver el problema de cómo si mi personaje está aquí saber esta posición a qué tile corresponde y cuántos tiles de ancho y de alto tengo que dibujar para que se pinte el fondo ahí encima y el personaje deje de verse esto aunque está resuelto en el vídeo de cpctlera en una hora a más de uno os ha pasado que lo habéis visto y no lo habéis entendido y no lo habéis entendido porque para llegar a entenderlo hay que hacer el razonamiento que lleva desde tengo una matriz de tiles encima de una matriz de píxeles y tengo que saber cuál es la correspondencia de cada píxel o cada byte a cada tile eso requiere un tiempo de razonamiento la solución por sí sola no dice nada sobre el razonamiento y eso es lo que os pasa veis la solución no se entiende ¿por qué? porque hay que hacer un razonamiento ese razonamiento son matemáticas ese es el que os puede llevar a ser capaces de hacer un motor 3D sin OpenGL sentarse razonar analizar los razonamientos de otros tener un problema de verdad quiero hacerlo como lo hago veo como se hace y ahí se aprende aprovechad que tenéis problemas reales ahora para aprender matemáticas aprender a pensar y a razonar sobre todo esas matemáticas que luego de verdad os serán útiles cada vez que tengáis un problema de verdad es porque las matemáticas son útiles aprovechadlo y no consideréis tiempo perdido invertir 3-4 horas en analizar un problema es tiempo ganado todo lo que hagáis para aprender a razonar a analizar conseguir habilidades en ese razonamiento y en esas matemáticas es algo que os rentará enormemente en el futuro es como pensar que si hoy hago pesas durante 5 minutos y mi músculo no se ha multiplicado por 2 es que en realidad las pesas no valen para nada evidentemente ese razonamiento suena muy absurdo porque todos tenemos claro que un entrenamiento a nivel físico requiere mucho tiempo y que las ganancias son muy poco a poco pero esto nos cuesta de entender a nivel mental pensamos que si razonamos sobre algo si nos lo explican inmediatamente tenemos que aprenderlo y eso no es así eso también requiere tiempo, esfuerzo trabajo esas 4 horas invertidas en analizar son parte de ese levantamiento de pesas que al final los hará más fuertes ¿de acuerdo? más errores de linkado o de compilación que desaparecen si vuelvo a poner make ¿a cuántos os ha pasado? y claro como desaparecen pues make otra vez ¿no? bien ¿por qué desaparecen los errores cuando hacemos make por segunda vez? en los compiladores modernos esto no sucede porque un compilador moderno si da un error al compilar un fichero no genera un fichero objeto igual que aquí en los compiladores modernos los ficheros se compilan también uno a uno y lo que ocurre es que tras compilar un fichero se genera un correspondiente fichero punto o que ya lo sabéis los ficheros objeto son ese código máquina intermedio que todavía no está linkado al que falta coger los símbolos globales juntarlo todo y ponerle los numeritos si hay un error de compilación o en este caso uno de ensamblado un compilador moderno no genera el fichero punto o y por tanto la segunda vez que uno pone make lo que ocurre es que el compilador vuelve a compilar el fichero fuente original porque no hay un fichero punto o generado este compilador en particular ese dcc tiene un problemilla cuando ponéis make aunque dé un error al generar ciertos ficheros los genera y eso significa que la segunda vez que ponéis make el make file que es antes que el compilador llega y dice a ver este fichero punto rel en este caso que es como se llaman los objetos que se generan del ensamblador ¿está generado ya? sí vale se genera a partir de este fuente ¿este fuente ha cambiado? no hemos puesto make hemos puesto make el make el fuente sigue igual por tanto no hay que volver a actualizar el objeto no vuelvo a compilar así es que un fichero que ha dado error ha generado un fichero objeto pongo make otra vez y como no lo vuelve a compilar no vuelve a dar error pasa al linker el linker junta y eso explota explota directamente porque está juntando cosas que no están bien compiladas que es lo que os habrá pasado a más de uno cuando ponéis make por segunda vez lo que pasa es que esas explosiones a veces pueden ser indeterminadas porque si da la casualidad de que parte del programa si está bien compilado y la parte que no está bien compilada está en un trozo que se ejecuta a lo mejor menos veces el programa parece que funciona hasta que de repente no funciona cuando llega a la parte en la que a lo mejor las direcciones no están puestas y de hecho eso es muy habitual que cuando llegue a esa parte simplemente se reinicie ¿por qué? porque si las direcciones se han quedado a cero es más fácil que tengáis al final compilado una cosa que sea call cero call cero es saltar a la posición cero de la memoria del ordenador la posición cero de la memoria del ordenador tiene código para reiniciar conclusión reinicio eso es lo que os sucederá muy a menudo así es que si ponéis make y hay errores hay que corregirlos no hagáis make por segunda vez de hecho es más si ponéis make y hay errores puede que sin querer volváis a hacer un make sin corregir algo entonces lo mejor es que hagáis make clean y otra vez make para evitar que esto se propague y que no sepáis de dónde viene macros y su utilización en distintos ficheros voy a repetir una cosa que ya he dicho en vídeos anteriores pero es importante que os la metáis en la cabeza ficheros de inclusión no deben generar código si un fichero que vais a incluir en varios mediante include genera código cuando lo incluyáis en varios se generará varias veces cada vez que se compile cada uno de ellos si tenéis macros las macros no generan código las macros las constantes muchas cosas los punto global no generan código son directivas para el programa ensamblador le están diciendo al programa que traduce al programa ensamblador oye cada vez que yo ponga esto tú me lo sustituyes por esto eso es la macro la macro es un aviso oye si yo pongo a tú lo sustituyes por b perfecto él se da por aludido y a partir de ahí cada vez que él vea que pones a lo sustituye por b ya está eso es lo que son las macros no generan código generan un cambio en la forma en que el ensamblador va a traducir a partir de ahora lo mismo los punto global lo mismo las constantes todo eso lo podéis poner tranquilamente en un punto h e incluirlo donde queráis porque aunque esté replicado en 20 ficheros no genera código es más es necesario que esté replicado en 20 ficheros del mismo modo que en c también necesitáis las declaraciones en 20 ficheros porque los ficheros se compilan uno a uno y cuando se compilan tienen que tener toda la información necesaria para compilarse ese fichero de modo que si ese fichero usa una macro usa una constante esa constante o esa macro o ese símbolo global tienen que estar definidos en ese momento por eso tienen que estar en ese fichero y por eso incluimos otro fichero para que esté ahí ¿de acuerdo? bien cuidado con tratar las estructuras de datos que hacemos en macros con un nombre que no le corresponde me explico las estructuras de datos que nosotros hemos creado en macros no son clases no es C++ no hay constructores no hay destructores no se declaran y se definen como en C++ no se reservan una macro es una herramienta de sustitución exclusivamente si yo a una macro le digo macro PP y pongo cuatro instrucciones de código ensamblador significa que cuando yo ponga PP en cualquier sitio de mi código se va a sustituir por esas cuatro instrucciones antes de que lo vea el programa ensamblador antes de traducirlo a código máquina se sustituye es una sustitución ya está nada más no hay clases en ensamblador podéis tener conceptos parecidos pero no son clases pensar en términos de C++ más os llevará a error pensaréis en inicializaciones pensaréis en constructores en destructores en new en delete estáis trabajando en ensamblador olvidad todos esos conceptos de momento y centraos en los conceptos de bajo nivel tenéis memoria tenéis bytes tenéis conjuntos de dos bytes arrays tenéis código tenéis generación de código pensad en eso o de lo contrario tendréis confusiones física ¿cómo le doy una velocidad a mis balas? por ejemplo esta pregunta me la habéis hecho muchos quiero que una bala se mueva en una dirección ¿cómo le doy esa dirección? y si esa dirección no es entera es decir yo quiero moverme y sé que puedo moverme bala uno hacia la izquierda uno hacia la derecha hacia arriba hacia abajo la puedo mover dos en dos pero ¿y si quiero que vaya más lenta? o si la muevo a la vez uno hacia arriba y uno hacia la derecha me va a ir en 45 grados pero ¿y si la quiero mover así? ¿esto cómo se hace? bien el cómo se hace es muy sencillo para empezar tenéis que pensar que el movimiento de un personaje y su ubicación no tienen por qué corresponderse a píxeles de pantalla esto además sucede en los motores 3D modernos los motores 3D modernos el proceso de renderizado que se llama es un proceso de tengo una pantalla llena de píxeles en la que tengo que representar lo que hay detrás en un mundo que es continuo en realidad que no tiene píxeles mis modelos 3D no tienen píxeles tienen ubicaciones en espacio pero yo tengo que pintarlo en píxeles entonces el proceso de renderizado es un proceso de saber qué color pongo en cada píxel para simular que mi pantalla es una cámara donde se está viendo un mundo que es mucho más rico que los píxeles aquí pasa igual podéis crear un mundo detrás donde los personajes no se muevan en píxeles se muevan en otra cosa que sea más rica que los píxeles eso se llama precisión subpíxel y luego después lo único que tenéis que hacer a la hora de pintarlo es tener en cuenta que para pintar tiene que estar en píxeles por ejemplo yo puedo mover mis personajes imaginaos con números flotantes que sería lo más fácil de ver si yo me muevo en píxeles 0,1 píxeles y mi posición en vez de ser 1,2,3,4 es 1,3 yo puedo pasar de 1,3 a 1,4 a 1,5 a 1,6 a 1,7 en realidad me estaría moviendo lo que pasa es que en pantalla me voy a ver varias veces en el mismo píxel porque mi representación en pantalla no permite los decimales de modo que cuando lo voy a representar lo que hago es redondear corto los decimales pero mi movimiento no es píxel a píxel mi movimiento es más preciso que los píxeles eso me permite tener una trayectoria que en vez de ser 1,1 sea la 0,3,1 y mi trayectoria 0,3,1 va a ser así y lo único que va a ocurrir es que cada 3 cada 3 incrementos sumaré 1 y entonces subiré un píxel cada 3 movimientos pero lo voy a hacer de forma transparente porque yo me estoy moviendo 0,3 y luego lo que hago es en mi pantalla truncar los decimales y ya está para hacer el ajuste si queréis hacer esto usar flotantes no es la forma en un amstrad usar flotantes en un amstrad y más en ensamblador creo que os llevaría más de las 3 semanas que os quedan o sea que no es la forma directamente tenéis el vídeo del año pasado de físicas en coma fija en el que se usa aritmética entera para representar decimales ese vídeo es súper recomendable que lo veáis si queréis utilizar cosas como gravedad velocidad movimiento no lineal todo ese tipo de cosas os lo veis y veréis cómo podéis simular que tenéis decimales utilizando aritmética entera de una forma además bastante rápida o Gracias.